¡Aplausos! 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 ¡Vámonos Antonio! ¡Ya está el barco! ¡Vámonos! Ah, ah, cerquita de Santa María, ten cuenta con esta platita. Donde yo di el primer beso, en el rumor de sus mares, la luna guarda el secreto en la playita de los corrales. Hoy ha llegado mi barquita, por lo que a ti te han robado, y esto no es de contramando, porque está más que pagado. Hoy ha llegado mi barquita, la marinera, y ha escrito de un tucuralla, que ahí se muere de pena, que ahí se muere de pena. Yo te juro dejaré, cumplir a todas mis promesas, esas que nunca cumplieron. Ay, tantísimo sinvergüenza, ay, barquita, marinera, vea mis sueños en la arena, para ver si nuestros mares se remedian. La caleta estribó, por esta dura babón, y en la proa de mi barquita, esta mitad, y que maravilla, que maravilla. También tengo asomados catillos de sentinela, que son testigos de orilla, de mi barca marinera, yo descargaba en tu arena, lo que se llevaron como una marea, déjame que me devuelva, la cosita de mi tierra. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Hola, ¿eh? ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¡Mira! 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 Ahora tenemos una ministra aquí en España que por comerte una hamburguesa te regaña nos cuida mucho, estamos pendientes, doña ministra no sea tan buena gente quiere quitarnos de un plumazo los excesos ahora los gordos por cojones a perder peso el alcohol mata por eso fuera los botellones el tabaco es malo para los pulmones o quítanos de curra que también es un copa a los riñones la luna la dice al sol en los reflejos del agua que se esconda en un rincón y haga la noche más larga llega la noche más larga pa' llevar en mi marquita los secretos de esta plata y escrito en la arena deja un letrero pa' cuando suba la mar se pueda leer en su gran reflejo te quiero, te quiero, te quiero y te quiero quiero, te quiero y te quiero, te quiero y te quiero Por lo visto muy importante Según parece Bajo su suelo Se ven indicios De que hay bastante hielo Y han encontrado Unas zonas laterales Muy parecidas a los Casquetes polares Casi en la mano de a tu la suerte De alguna gente Mira que encontrarse Enmarque un casquete Y en mi casa se ha perdido A tarde el sábado, sábado La luna la dice al sol En los reflejos del agua Que se esconda en un rincón Y haga la noche más larga Que haga la noche más larga Pa' llevar en mi barquita Los secretos de esta playa Y escrito en la arena Deja un letrero Pa' cuando suba la mar Que se pueda ver En su tren espero Te quiero, te quiero, te quiero ¡Aplausos! 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 ¡Claro, bien! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, bien! Y la luna fue mi confidente, mi lunita marinera, de mis sueños y de mis penas y al abrigo del relente. Y la marea va suspirando pa' que nadie nos detenga y su rumor no sirve como cartagena. Ay, mi marrea, se dan bolea y su olita me adelanta la faena. Son tantas nocias con el miedo entre las venas. Maldita sea, ay, maldita sea. Maldita sea, ay, maldita sea. La piedra barcó rodeando el sol, gran bolígrafa y hazaña. Con ello me tiraba brazos en cruz hasta unirme en esta agua. La historia que de niño me marcó, ay, cómo me perdí en tu piel. Maldita sea, ay, maldita sea. 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 Maldita sea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!